Yo siempre fui como beneficiado. ¿Por qué? Porque yo siempre quise pertenecer al mundo del espectáculo y mi pulsión era creativa. Entonces, dentro del mundo del espectáculo, y habiendo estudiado teatro, y trabajando en la tele, en la radio, en la televisión, ser gay no es un problema. Ahora, siempre me hago la pregunta, ¿qué hubiera sido de mi vida si mi verdadera pulsión no fuera artística y, por ejemplo, yo hubiera nacido jugador de fútbol como pasión? No sé si hubiera podido ser tan feliz, tan dinámico, tan verdadero y tan sincero como lo soy. Yo creo que los clubs no los contratarían porque dos, cuando un jugador gay mete un gol, gritarían gol y el resto de la hinchada gritaría puto comilón. Bienvenidos una vez más a Más Gente. Hoy vamos a hablar con un protagonista muy, muy especial, un director, escritor, actor, que marcó la historia del teatro argentino y llevó la experimentación al teatro popular. La verdad es que cuando elige sus elencos, los hace súper, súper diversos. Y hoy le vamos a preguntar todo a José María Muscari. Bienvenido, José. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me encantó tu presentación. Elina, bárbara. Bueno, gracias. Ya estoy súper empoderado con todo lo que dijiste. Hablemos un poquitito de este estreno plagio. ¿Qué hace que vos escribas con respecto a este tipo de temáticas? Al amor, a la diversidad, porque recordémosle a la gente que se trata de una pareja cis, o sea, mujer, varón, varón, mujer, pero con diferencias de edades, después mujer, mujer y varón, mujer. Y me imagino que en esa el amor también como que cambia, ¿no? Sí, pasan diferentes cosas, digamos. Por un lado, plagio surgió. Siempre mis obras surgen de la obra anterior. Como que en realidad la obra anterior me lleva a un lugar diferente para no repetirme. Mi obra inmediatamente anterior fue Perdida Mente, que es una obra sobre la neurociencia y la vida de una jueza y cómo de alguna manera, desde el humor, podemos tocar el Alzheimer. Antes de eso hice Sex, que es un espectáculo que está cumpliendo cuatro años y tenía ganas de hacer un espectáculo que tuviera que ver con el mundo de la pareja, del amor, de la intensidad. Escribimos con Mariel Asensio una obra para una pareja gay de mujeres, siempre pensando en Inés Estés y Malena Solda, que es quienes la protagonizan. Y después que la escribí, me di cuenta que estaba bueno pensarla también para dos varones. Bueno, entonces ahí apareció la posibilidad de que la hagan Diego Ramos y Nico Pols. Y después que tenía estas dos versiones, pensé, pará, pero la historia está re buena y quizás hay un montón de gente que no tiene ganas de escuchar una historia desde una mirada gay. Estaría bueno que haya una mirada heterosexual. Y ahí, como que, hice la trampa de escribirla para una versión heterosexual extraña, porque la mujer es más grande que el hombre, que es la versión de Esther Goris con Nicolás, Tacho Riera. Y después pensé, estaría bueno darlo vuelta y que eso fuera al revés. Y así llegamos a la versión de César Bordón y Telma Fardín. Pero para que lo entienda la gente, es en realidad la misma obra actuada por cuatro diferentes parejas en diferentes días, diferentes horarios. O sea que, como vos bien decías, cuando vos decidís ver plagio, lo primero que te pasa es que tenés que, de alguna manera, tomar una decisión. Cuando vos vas al teatro, te compras la entrada y vas. En este caso vos querés ver plagio y lo primero es, tenés cuatro ofertas y tenés que elegir con cuál te identificás, cuál te genera más empatía, cuál va más con tu agenda, qué día podés, a qué hora, para ver cuál de estas cuatro versiones, de alguna manera, es por donde vos entrás a la obra. Es que viste una obra de texto nuevamente, como has escrito tantas otras, que requiere, me imagino, otro planteo, otro foco. Sí. Pero yo quiero saber si podés explayarte un poquito en por qué José María Muscari busca escribir sobre relaciones diversas, diferentes edades, diferentes sexualidades. Yo creo que todas las personas que escribimos no escribimos sobre lo que queremos, escribimos sobre lo que podemos. Es decir, yo creo que la vida, de alguna manera, te habita, todo lo que uno consume, todo tu cotidiano y, de alguna manera, la existencia que vos tenés, se reproduce en lo que escribís. ¿A qué me refiero? A que no es que yo digo, ah, me despierto un día y digo, ay, quiero escribir sobre una relación de poder, sobre el mundo de la política, sobre el mundo de la pasión, sobre el mundo de la intensidad, sobre el mundo de la traición, que serían los tópicos o los temas de plagio. Sino que empiezo a escribir y todo eso me empieza a habitar porque tiene que ver con la vida que estoy percibiendo y que me nutre. Digamos, escribir o crear no es tan romántico como la imagen que tenemos de, bueno, me baja la inspiración, yo escribo sobre esto. No. La verdad es que a veces también escribir o crear o dirigir un espectáculo es vomitar de adentro todo lo que tenés y te habita y que necesitas sacarlo afuera. No es una situación romántica, sino a veces algo más depurativo en un punto. O sea que yo siento que plagio, que es una obra de intensidad en donde estas parejas se besan, se aman, se insultan, se violentan, se necesitan, llegan a lugares casi tóxicos y también de mucha amorosidad y de mucho cuidado, como lamentablemente muchas veces pasamos en muchas relaciones. No es el deseo mío de escribir románticamente sobre determinados temas, sino más una pulsión curativa de sacar de adentro algo que te habita. Tu identidad en la sexualidad, tu elección sexual, tu orientación, tu ser diverso te atraviesa directamente a la hora de escribir. Yo creo que siempre tuve una conciencia de la diversidad desde un lugar mucho menos estereotipado de lo que para la gente común significa ahora el concepto de diversidad que está en boga o que tiene visibilidad que antes no lo tenía. Yo creo que siempre fui diverso. Diverso desde el mejor sentido de la palabra que no se reduce a la sexualidad ni al género. No. Entonces, digo, creo que mis obras siempre fueron catalogadas dialogadas como diferentes porque me tomaba la licencia de mezclar en un elenco a alguien súper vigente con alguien súper vintage, a alguien muy polémico con alguien súper clásico. Creo que siempre fui diverso porque en un momento podía estar bailando en la pista de showmatch con un hombre y dirigiendo una obra en el San Martín. Fui el primer director que llevó a una actriz trans al San Martín como Mariana A. Lo cual también fue toda una controversia hace 10 o 12 años atrás en donde hoy quizás que una actriz trans habita el San Martín es totalmente lógico y hasta forma parte de determinados estatutos que hay que cumplir pero en ese momento no. O sea, tuve que convencer al Teatro San Martín que para mí yo necesitaba una actriz trans. ¿Y costó? Sí, en ese momento sí. Imagínate que en ese momento lo dirigí a Kibbe Stive que era una persona mucho más clásica pero siempre hablo de la apertura que él tuvo para entender que yo para contar esa historia necesitaba además de una actriz extraordinaria y súper legitimada como no sé como Hilda Bernal o como María Fiorentino o como Julieta Ballina o como Ed Augustamante a Mariana A. Porque había un componente de esa historia que se llamó fetiche que estaba bueno que lo haga una actriz trans. Volviendo un poco a lo que te decía antes creo que desde siempre desde que yo era adolescente que es cuando empecé a dirigir siempre tuve una conciencia de la diversidad que no se circunscribe a la sexualidad. Yo festejo todo tipo de diversidad respeto toda la diversidad e incluso la diversidad que está un poco metida con forcep en determinados... ¿Cuál sería? Y esa diversidad que cuando es el mes de la diversidad determinados no sé programas o lugares le dan bola y durante toda la otra cantidad del año lo evitan digamos aún así prefiero que suceda eso a que no suceda porque me parece que es algo que conduce a algo positivo pero creo que en mi caso siempre tuve una conciencia de la diversidad no porque es algo que hay que hacer o porque tengo que incluir a alguien que está excluido sino porque mi naturaleza me hace pensar en la diversidad. ¿Pero cómo te vas a armar un elenco donde pones un actor súper súper consagrado muy muy consagrado que fue muy muy famoso y que de repente en este momento no está teniendo laburo y lo mezclas con una persona con una identidad sexual diferente o con una diversidad o más nuevos actores ¿Cómo haces esa mixtura? ¿Te sentás y lo planteás? ¿Hay una estrategia? No, mira yo te voy a decir tres ejemplos que son los que tengo actualmente. En sex no es que Barbie de Rocco está porque yo quiero que haya alguien que pertenezca al colectivo o que represente la diversidad no porque la verdad que cuando yo estrené la obra estaba Esther Górez que es una mujer de más de 60 años y estaba en su momento Jorge Dorio que tenía 70 años o sea que siempre pensé en lo diverso entonces hay un momento en donde lo diverso tiene que ver con la edad en otro momento tiene que ver con el género en otro momento tiene que ver con el cuerpo pero siempre en sex hubo determinados componentes que no tenían que ver con los cánones más convencionales en relación a la sexualidad si me circunscribo perdidamente no es que la obra la protagoniza Leonor Benedetto que tiene 80 años y que hace bastante tiempo que no estaba protagonizando una obra en la calle Corrientes porque la quiero incluir porque ella está raída del sistema no simplemente necesitaba que esa historia la cuente una persona como Leonor si voy a plagio no es que forma parte del elenco Telma Fardín que por diferentes situaciones conocemos un montón su nombre pero quizás no había protagonizado ninguna obra de teatro comercial y yo quise que ella protagonice no simplemente Telma Fardín me parece que actúa muy bien y sería genial que esté en la obra de la misma manera que pensé en Inés Esteves o pensé no sé en Esther Goris claro no hay una diferenciación en relación a lo diverso para incluirlo y que eso sea un valor aportado de mi teatro no directamente o sea es jodida la respuesta pero soy tan ¿cómo podría decirlo? tan egoísta que simplemente pienso a la gente que a mí me gusta yo a Barbie y Rocco la veía en la tele y me parecía esta mina es repensante me encanta quiero que esté alguna vez en una obra mía y cuando hubo un bache la llamé digo Leonor Benedetto un día la vi en una entrevista en la televisión y dije para esta vieja re canchera la quiero en una obra mía y la llamé no sé Telma Fardín la había visto en un par de luedas y decía esta piba más allá de la situación social por la que pasó del juicio que tiene es una re actriz y la quiero en una obra mía no es que a esas tres personas la llamé porque sabía que configuraban algo diferente no la llamé la verdad que por egoísta porque me gustaban a mí cómo actuaban pero igual sos consciente como director que al tener el poder y la autoridad para convocar gente que de repente no tiene laburo o que de repente un escándalo terrible como pasó con Telma tapas su talento como actriz al ponerlo al ponerle darle un lugar en un escenario revertís de alguna manera sanás si se puede decir dolores ¿sos consciente? entiendo eso porque me lo decís porque me lo dicen mucho porque todo el tiempo me hablan de mi mecanismo de recuperación de determinadas personas pero no es algo en lo que yo pienso la verdad es que en ese sentido quiero ser muy sincero no es que haga un trabajo social que digo voy a ver quién está realiado del sistema o quién la está pasando mal y le voy a dar laburo no la verdad es que no o sea tenés piel con el personaje y la persona que lo llamo y si es verdad vuelvo un poco a como me presentaste que me siento tan empoderado en que por suerte puedo soñar ideas concretarlas y que el público me diga que sí que no estoy pensando si a alguien le va a caer mal o le va a caer bien que yo llame a tal o a cual la verdad es que si yo tengo ganas de que Barbie y Rocco esté en sex y a alguien le molesta que haya una chica trans que me la chupe me chupo un huevo porque yo estoy tan empoderado en que para mí sex está buenísimo que me da igual si Barbie es trans o no me gusta como es ella y la llamo si a alguien le jode mucho o no le cree a Thelma o está del lado de Juan de Artés o lo que mierda le pase y le molesta que yo la haya puesto en plagio bueno flaco flaca no vengas a mí me encanta como está Thelma le creo desde el primer momento no sé estaba de su lado y en otro momento la llamé a Calu Rivero también digo y la llamé para actuar y si eso te impide venir a ver plagio porque no querés ver a Thelma bueno no la veas ¿qué querés que te diga? la verdad que en ese sentido sí me siento empoderado si alguien tiene viste mucha locura con la gente grande y le parece un bajonazo ir a ver una obra que protagoniza a alguien de 81 años como Leonor Benedetto no venga encende las redes y mirá un pendejo de 20 yo mi obra quiero que la protagonice Leonor Benedetto que tiene 81 vos comenzaste en el paracultural eras muy muy chico venís de Lander triunfaste lograste pasar de Lander al teatro comercial así se le dice y solés poner en el tapete del teatro nacional temáticas por ahí que vienen del universo queer sí cómo repercute esto en el público lo podés notar mira fue todo un proceso y un aprendizaje porque lo que a mí me pasaba era que yo empecé dentro de Lander dentro de Lander enseguida yo me gané mi lugar enseguida fui muy exitoso muy respetado y cuando hice mi cambio de pasar al teatro comercial mis primeros espectáculos en teatro comercial no fueron exitosos yo no lograba dialogar con el gran público de la misma manera que dialogaba con el público más selecto en el Lander entonces hubo varios años entre mis 20 y 30 y pico de años que yo dudaba de mí mismo y decía no pará se ve que lo mío no funciona para el gran público o sea se ve que tengo que estar en el Lander porque ahí me va re bien dialogo perfecto con lo que hago pero cuando me paso al teatro comercial el mecanismo no me abraza de la misma manera hasta que me di cuenta que inconscientemente había algo mío que no lo estaba terminando de depurar bien que era que yo creía que tenía que cambiar mi forma de hacer cosas porque estaba en otro contexto hasta que me di cuenta que no fue fundamental para mí cuando me llamaron para estar en Showmatch la primera vez que yo ya bailé en Showmatch que fue hace como 15 años o un poco más Tinelli me llama para estar en Showmatch y durante el año anterior yo había sido analista de Showmatch en un programa de ellos en Sábado Show y yo siempre decía que Showmatch para mí no era un concurso de baile sino un concurso de personalidades en donde el baile era un pretexto entonces cuando Tinelli me llamó lo primero que pensé es bueno para cómo es tu personalidad y cuando él me llamó para bailar yo le dije bueno dale acepto pero si me dejas bailar con un hombre genial ¿por qué? me dice él le digo porque yo considero que tu programa no es un programa de baile es un programa de personalidad vos me estás llamando porque yo soy gay soy asumido entonces lo más orgánico para mí sería bailar con un hombre no con una mujer entonces creo que si vos me dejaras aflorar con mi verdadera personalidad la pista va a ser más fácil para mí y para vos él tuvo la lucidez de enseguida entenderlo de hecho fuimos la primera pareja en la historia de los bailando del mundo del mundo en bailar y estuvo buenísimo lo que sucedió y ahí lo uno a esto que vos me preguntabas antes creo que en ese momento a mis treinta y pico de años yo me di cuenta que eso es lo que yo tenía que lograr también con el teatro yo tenía que lograr seguir siendo igual de queer pero que en el sistema me entendieran como tal yo no tenía que tratar de ser menos queer para insertarme al sistema que era la fantasía que tenía previamente sino que yo tenía que seguir siendo tan queer y que el que me compre me compre y el que no no digamos hace quince años atrás quizás si yo me sentaba en una nota como ahora no te decía de manera tan clara mira si a alguien le cae mal Telma que no venga mi obra quizás era más políticamente correcto eras más políticamente correcto antes claro ahora de verdad me chupa un huevo hablemos de de la escena cultural ya que nos fuimos al para cultural tus primeros comienzos cómo eran las representaciones de la diversidad en esa época cómo era el contexto social que se vivía bueno yo soy un hijo de los años 90 nací en el 76 por lo cual en mi adolescencia expresiva estábamos en los 90 era la época de A.B. Porco y yo siempre digo algo que de hecho es un texto que actualmente forma parte del plagio de la versión que hacen los varones y las mujeres los gays que es que digamos yo siempre fui como beneficiado ¿por qué? porque yo siempre quise pertenecer al mundo del espectáculo y mi pulsión era creativa entonces dentro del mundo del espectáculo y habiendo estudiado teatro y trabajando en la tele en la radio en la televisión ser gay no es un problema ahora siempre me hago la pregunta ¿qué hubiera sido de mi vida si mi verdadera pulsión no fuera artística y por ejemplo yo hubiera nacido jugador de fútbol como pasión no sé si hubiera podido ser tan feliz tan dinámico tan verdadero y tan sincero como lo soy o sea porque la verdad que por ejemplo vivo en la Argentina y pareciera que no hay ningún jugador de fútbol gay hay porque me acosté con varios pero me refiero a que digamos están en un contexto en donde no lo pueden decir ¿y por qué crees que no se terminan de decir las cosas? mira hay un texto que es espectacular en plagio que lo dice Inés Estevez que dice yo creo que los los clubs no los contratarían porque dos cuando un jugador de fútbol gay mete un gol gritaría un gol y el resto de la hinchada gritaría puto comilón yo creo que hay lamentablemente una deconstrucción que es de la lengua para afuera y en un montón de contextos como el ámbito cultural pero no en un montón de contextos sociales yo creo que lamentablemente hoy en la cancha puto sigue siendo usado como insulto cuando un jugador juega mal entonces ¿cómo van a aceptar que un jugador sea gay? si usan el puto como insulto es una deconstrucción que todavía no pudieron hacer un montón de tipos que van a la cancha y que seguro después en su casa en su vida con sus hijos son deconstruidos con su mujer el problema es que todavía en ese contexto sigue aflorando lo peor de su machismo Plagio cuenta la historia de un aspirante o aspiranta a presidente que el viernes en donde cierra su campaña política es el más alto en las encuestas o sea que el domingo va a ser elegido y el personaje en la pareja gay lo hace Diego Ramos y en la pareja de mujeres lo hace Ines Esteves y tienen un amante gay pero están casados para la fachada para la popu digamos y hay un momento que el personaje de Ines Esteves le dice a su amante a su pareja en la oscuridad digamos que es Malena Solda que es su asesora política vos crees que si yo hoy salgo y en mi campaña política digo que en lugar de amar a un hombre hago a una mujer todos los que hoy me van a votar me van a votar igual se lo plantean y es obvio que no y claro vos crees que nosotros socialmente o sea tenemos una sociedad preparada para que no sé venga a un hombre a presidir la Argentina y en lugar de amar a una mujer a mí un hombre yo creo que de la boca para afuera sí pero en lo concreto en el momento de meter el voto en la urna no lo van a meter porque van a aflorar algo que les viene legado y van a elegir a un heterosexual más allá de sus valores políticos vos lograste romper la cuarta pared literalmente si es que está así bien dicho cuando creaste sex sex es una experiencia donde la gente puede tocar al actor hay una cercanía y en definitiva puede incluso cambiarle las perspectivas de su ser pasa pasa muchísimo contame alguna anécdota que hayas escuchado con respecto a sex mira lo más espectacular de sex primero que sex para mí no es una obra de teatro como bien decías vos es una experiencia que incluye el teatro que incluye la música que incluye la performance o sea tiene un montón de condimentos pero no es una obra de teatro en sí y a lo largo de estos cuatro años que el espectáculo tiene en escena vos no te imaginas sobre todo en la pandemia cuando el espectáculo fue virtual la cantidad de devoluciones de gente que nos escribía que decía mira a partir de lo que evidencié en sex me empiezo a preguntar si no me gusta algo diferente de lo que siempre creí que me gustaba a partir de lo que me pasa en sex me animé a decirle a mi mujer que tengo ganas de experimentar tal cosa a partir de ver sex me animo a decirle a mi novio que quiero que tengamos relaciones de esta otra manera que nuestra relación incluya determinada cosa digo como que el espectáculo es como una compuerta que se abre para ayudarte a pensar desde un lugar deconstruido pero también relajado que el sexo quizás no es eso que vos tenés en la cabeza sino un montón de posibilidades más que si no te abrís a eso te las estás perdiendo y ahí aparece algo espectacular para mí de sex que es como la función social que el espectáculo ocupa sin proponérselo o sea también vuelvo a lo sincero de antes si bien yo sé que cuando genero lo diverso no lo genero desde el lugar de quiero comprometerme con la diversidad y lo hago sino que naturalmente me sale también lo social que tiene sex no me lo propuse no es que dije a ver vamos a hacer un espectáculo que cambie la perspectiva del público que venga a ver la obra no ahora que pasa obviamente me encanta y me adueño de eso pero no es que fue eso lo que me motivó no se entiende perfectamente vos lo creas desde otra perspectiva desde tu perspectiva individual pero en realidad cuando pariste ese hijo ese hijo es del otro y al otro le produce cosas y está buenísimo eso que produce y me adueño un poco de eso yo también aprendí un montón a lo largo de estos cuatro años de sex el espectáculo que nosotros hacemos hoy es muchísimo más deconstruido que el espectáculo que estrené el espectáculo que hacemos hoy es muchísimo más diverso que el espectáculo que estrené cuando yo estrené el espectáculo hay un montón de actores de actrices de cuerpos diversos que hay en la obra que no hubieran aceptado estar de entrada porque lamentablemente nuestra sociedad hace cuatro años atrás si yo estrené un espectáculo de sexo y quizás adentro del espectáculo de entrada cuando todavía no sabía lo que era había exposición física seguramente hubiera habido bullying para un montón de personas hoy por suerte el espectáculo no nos resiste y cualquiera que yo suba una foto en donde uno de los cuerpos diversos está en primer plano o expuesto de la misma manera que un cuerpo hegemónico nadie se anima a ejercer el bullying que le sale de adentro hacia ese cuerpo diverso porque sabe que es cancelado pero hace cuatro años atrás no 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 y era mucho más probable que determinados actores actrices o talentos no se animaran a un espectáculo como sexo porque sentían que no había un cuerpo social que lo sostenga hoy por suerte sí esa diversidad avanzó un montón y me permite que hoy cuando yo pueda llamar a un actor a una actriz digo de hecho me pasó el verano pasado cuando llevamos el espectáculo a Carlos Paz yo lo llamé a Juan Palomino para protagonizar la obra y él me dijo José pero yo no estoy para sexo engordé 20 kilos para ser ambaradona no puedo actuar sexo y yo le dije pero Juan yo te estoy llamando más allá de qué cuerpo tenés no es que hay que tener un cuerpo en sex y después de que se lo pude explicar él vino a ver la obra y dijo ah no pará yo tenía una imagen estereotipada de la obra ahora que la veo nada que ver obvio que puedo hacer sex y me encanta y lo voy a hacer y estuvo genial que el protagonista de sexo durante el verano en Carlos Paz sea un tipo como Juan Palomino que quizás tenía 20 kilos de más porque estaba filmando Maradona que me importa a mí el cuerpo el cuerpo en tu caso te importó mucho te sentiste en algún momento amás tu cuerpo cambió tu relación con tu cuerpo a lo largo del tiempo sí cambió la relación con mi cuerpo el cuerpo es mi debilidad en el sentido de que siempre soñé tener un cuerpo que no tengo yo también José siempre tengo como tengo una dicotomía que la analizo bastante en terapia que a veces me pregunto si es que quiero tener otro cuerpo o en realidad me gusta otro cuerpo porque son los tipos de cuerpo que yo miro sobre mí mismo entonces ahí hay como una dicotomía en donde si bien estoy mucho más amigado con el cuerpo y la evolución que pude ir logrando a lo largo de estos años con un montón de trabajo sobre mí mismo todavía tengo ahí una dicotomía no resuelta no resuelta es muy personal la respuesta después yo te puedo dar una visión que creo sobre los cuerpos en general que es que para mí no hay un tipo de belleza no hay un tipo de cuerpo de hecho a mí me gustan determinados cuerpos que cuando los se los muestran mis amigos dicen es enfermo ¿cómo te gusta eso? me da asco y a otro eso que a mí me encanta no le gusta y así le debe pasar a los demás conmigo y con otros me parece que lo que está buenísimo es poder entender entender que el cuerpo es solo un lugar y que el cuerpo es como un envase es como es como un restaurante yo te llevo un restaurante que quizás a vos te encanta y lo llevo a otro amigo y no le gusta claro me parece que está bueno entender eso lo que me parece que sí por suerte sucedió con el transcurso del tiempo es que antes estábamos muy condenados a solamente un tipo de restaurante y ahora ya entendimos que hay tantos restaurantes como cantidad de personas existen en el mundo y está bueno habilitar y habilitarnos a esa diversidad de paladar claro diversidad de paladar diversidad de elegirse diversidad de demostrarse y demostrarse sí además entender que tener más o menos músculo más o menos kilos más o menos rollos no significa nada positivo ni negativo para nadie digamos sacando el cuerpo en relación al tema de la salud y la gordura digo obviamente está bueno tener un cuerpo saludable pero si tu cuerpo saludable tiene 10 kilos de más que el que tiene al lado me chupa un huevo y me parece que debería ser así debería el cuerpo no debería ser tema para nadie es una cosa antigua el cuerpo y con quien se acuesta el otro que hablar del cuerpo también es antiguo andar preguntándose con quien se acuesta el otro claro qué tiene entre las piernas el que se acuesta con la persona que vos conocés qué te importa tiene lo que al otro le gusta sí 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 y hablando de la ropa como expresión o sea como director como una persona relacionada a la creatividad me imagino que también estás en el proceso de la creación de los vestuarios pero me quiero referir a tu ropa a lo que vos elegís a la hora de expresarte como José María Muscari ¿ha ido cambiando a lo largo del tiempo? sí ¿cómo te expresas con la ropa? sí porque creo que siempre tuve una visión bastante diversa para vestirme también pero fui evolucionando obviamente no me he visto a los 46 años como a los 30 y fui encontrando también mi propio lenguaje es como que yo siento que la ropa también es diversión que tiene que ver con mi estado de ánimo también es un plan para mí elegir que me pongo creo que cada contexto también es como un pretexto para ir encontrando qué zona mía resaltar más y resaltar menos pero soy bastante fashionista le doy bastante bola a la ropa no al concepto de la marca sino al concepto como de la diversidad me gusta mucho cuando me doy de viaje comprarme cosas buscar cosas exóticas que acá no encuentro digo de hecho ahora para plagio por ejemplo estábamos muy en conflicto con la ropa de determinados personajes hasta que un día le dije a la vestuaristana vení vamos a mi casa a que hago el lugar de ropa y lo vestimos ahí a Nico Riera o a Nico Pols y los vestimos con ropa mía y así están en la obra porque a veces adentro de mi guardarropa hay cosas que quizás en otros lugares no encontrás porque son muy raras porque las busqué en determinados lugares porque me gusta lo diferente y a la vez tampoco me gusta estar llamando la atención o sea no tiene que ver con lo extrovertido de mi personalidad sino con que creo que me siento más cómodo poniéndome algo que quizás no le veo a todo el mundo cuando en nuestra época cuando éramos más jóvenes ponerse algo que uno realmente quería o que a uno realmente le hacía sentir cómodo era difícil porque estábamos condicionados por lo menos en mi caso por muchas cuestiones no sé cómo fue en el tuyo el hecho de hacer tu coming out porque muchas veces la ropa expresa antes nuestro coming out ¿cómo fue tu coming out con respecto a tu mamá a tu papá? mira yo soy un hijo único que fui un hijo único muy deseado muy esperado mi papá falleció hace bastante hace más de casi 15 18 años mi mamá es como mi fan número uno hasta el día de hoy tengo una relación muy cercana de hecho las redes la muestran mucho a mi mamá y te vuelvo a repetir como desde mi adolescencia me relaciono con el mundo del teatro nunca fue un problema quién soy qué me he visto y cómo habito la existencia pero creo que que soy una persona muy muy beneficiada ¿entendés? o sea no sé cómo hubiera sido mi contexto si yo a mis 20 años no hubiera vivido solo si hasta los 20 años que viví con mis padres no hubiera tenido padres que verdaderamente me amaban mucho más allá de cuál era mi sexualidad o qué quería yo con mi vida José pero tuviste que sentarte a contárselo no sé a Kuki a tu mamá o tu papá supo mi papá nunca supo pero nunca preguntó entonces como mi papá era un tipo más grande que mi mamá yo nunca tuve la necesidad de decirle che papá te quiero contar que Marcelo viste el médico que viene una vez por semana a comer con nosotros no es mi amigo es mi novio como nunca me lo pregunto nunca tuve la necesidad ni de decírselo ni ponerme a besar a mi novio delante de él no era un problema para mí ese tema o sea él pensaba que era mi amigo y como nunca me lo preguntó nunca se lo aclaré pero una parte de su inconsciente obviamente lo sabía en el caso de mi mamá sí un día a mis 20 y pico de años se me cae abro una agenda y se me cae una foto con un novio que yo tenía estábamos abrazados ella me pregunta qué significa esta foto yo le digo es mi novio ella se pone a llorar me abrace me dice yo te voy a amar siempre porque sos mi hijo elijas lo que elijas nunca más fue un tema a partir de ahí siempre conoció a mis novios es fan de mis novios y que yo sea o deje de ser gay no es un tema para ella pero muy naturalmente lo aceptó en el caso de mi papá yo creo que inconscientemente también lo aceptó aunque nunca lo habló José estoy muy feliz de haberte tenido en este espacio quería entrevistarte hace mucho tiempo desde más gente lo que buscamos es ser un espejo un poco con lo que contamos quizás los otros se pueden sentir reflejados pero no sé si te diste cuenta que hay un sobre cerca de tu vaso tiene una pregunta no sé si tenés ganas de abrirla es una pregunta más para ir cerrando o ir charlando es la pregunta de más gente ¿querés leerla? dale a ver que dice ¿qué closet te falta romper? súper canchero me encanta está muy buena la pregunta porque vengo de terapia y hoy estuvimos hablando con mi terapeuta con Elvira que hay algo que tengo muy resuelto en mi vida en general en mi vida en relación a los aspectos en mi vida en relación a lo a lo laboral en mi vida en relación a lo amoroso no está tan resuelto entonces ahí hay como un closet emocional que estaría bueno romper hace bastante tiempo que no me enamoro no soy fácil de enamorarme y creo que soy muy entregado en un montón de aspectos de la vida pero no soy igual de entregado en el aspecto emocional entonces hoy justamente mi psicóloga me decía que estaría bueno que así como soy de práctico para lo laboral para lo afectivo para lo familiar para lo sexual pueda hacerlo para lo emocional pero que eso implica un poco de riesgo y también un poco de trabajo así que creo que el closet que me falta romper es el closet emocional voy a por ello pasa por ello bueno yo celebro entonces porque rompas una vez más ese closet así como has roto tantos otros y porque nos sigas brindando apertura mental a todos los argentinos con tus obras yo te despido y a ustedes los espero en otro programa más de más gente nos vemos aplausos gracias gracias